Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy en un proceso, como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi ex marido deje viajar a mi hija conmigo a México y pues me lo ha denegado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que tener que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo cariño que por favor me tengan en sus oraciones, que pidan mucho porque esto suceda, porque para mí no hay nada más importante en este momento que poder viajar con mi hija ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa muchos días al año que no puedo pasar con ella y que él se la queda. Entonces quiero que por favor pidan mucho por esta audiencia que vamos a tener ahora en diciembre próximamente, porque para mí es súper importante, estoy muy emocionada, estoy obviamente pues también expectante de qué es lo que vaya a pasar pero quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible por tener a mi hija conmigo en México cuando vamos de vacaciones, cuando voy a trabajar y la verdad que pues estoy muy emocionada de poder compartirles esto, que estoy luchando por ella y que nada, que estén al pendiente de las noticias. Los quiero mucho, les mando muchos besos y por favor téngannos en sus oraciones porque no hay nada en el mundo que me importe más que esto ahora mismo. Les mando un abrazo muy fuerte. Les mando un abrazo muy fuerte.